Música El tráfico de esta ciudad es una... Veníamos corriendo para tratar de llegar al estadio Hoy nos toca el juego de vuelta Contra el Barney de Costa Rica Traemos una gran ventaja Va a haber muchas rotaciones en la cancha Va a valer la pena porque así se van a poder mostrar varios jugadores Van a tener juego Hasta el momento Tauro y Dallas van 2-2 Por lo que nos tocaría ir a Panamá Un saludo a toda la banda Por favor mi hermanito nada más tu cámara no pasa Como que no siempre ha pasado No pasa Siempre ha pasado Es que hace rato también trataron de pasar una de video y no pasa Pero esta no es de... Es GoPro Pero... Trae una GoPro ¿Sabe la cara? 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 Te estoy diciendo que siempre pasa Adelante Veronesio ¡Hola! Arriba las águilas Sí Saludos a... Pues... Mi mamá Y... Suerte de haber partido ¡Puramonu eh! ¡Puramonu! Siempre... Me quieren hacer la misma mamada de que la cámara no pasa La falta de coherencia de las autoridades Y eso del otro ¡Venga, vamos Crevas! ¡Venga, dale! ¡In議 betray y lo que he Rechts! ¡Venga, Van millones...! ¡VengaAC! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar a su crema Para festejar Lo anotó Darwin pero anda como que provocando ¡Olé! ¡Campeón! Bueno, podría aprovechar para Dar las clases de canto que iba Sobre las críticas del último video En el que según Cantemos como argentinos Y que no sé qué Y que si los argentinos Y que a ver Hay una cosa que se llama Entonación Si cantamos como hablamos Pues va a sonar Señores yo soy de crema Si tengo aguante Yo sigo a las cervezas Y si le pones entonación Suena distinto Para ustedes Suena como argentino Pero se llama entonación Un poquito de música Por ejemplo El campeón Se tiene que decir ¡Campeón! Se tiene que Que acentuarla O y alargarla Para que suene mejor Ni como que suene ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Entonces Es entonación Solamente ¡Noooo! ¡Venga carajo! ¡Uy! ¡No mames! Desde afuera ¡Cómara! Ya sé que nos tenemos Que guardar para el clásico Pero ya no mames Ya se está volviendo Aburrido Además tenemos Que ganar partidos Para quedar mejor Posicionados Para las semifinales ¡Hasta la madre! ¡Bien! ¡Corre! Marco fue en el bar Se acabó el primer tiempo Aburridísimo Después del primer gol ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol anhelado! ¡Ahí dice la marca! ¡No! ¡Chinga tu madre! ¡Corre cabrón! ¡Qué pesado se hacen Los partidos así! Podríamos ir ganando Otra vez sin un tercero ¡No! ¡No caes! ¡Y! ¡Ay! ¡Mi mierda! ¡Ah! ¡Otro puto gol! ¡Si pierdes! ¡Eso ganás! ¡Te quiere de verdad! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ahí! ¡Eh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡Det's la marca! ¡Chiclase! ¡Poder! ¡Pinca! ¡Toca! ¡Acércate, cabrón! ¡Me quites! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!